La verdad, muy contento, ¿verdad? Se logró poner otro récord personal, ¿verdad? Y también nacional. Pues muy contento, logré mejorar el tiempo que tenía 1.5 y ahorita 1.345 marcó en mi reloj. Aún no sé lo de oficial, ¿verdad? Pero muy contento, la verdad. No tengo palabras como agradecer a la marca Cañarreal por pagarme todos los gastos de venir aquí y la hidratación gay, pero de verdad, muy contento de representar a mi país, ¿verdad? Esta competencia tomé como un fogueo, ¿verdad? De mejorar mi media maratón y ahorita vamos a trabajar en la pista y la meta es los panamericanos, ¿verdad?